¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toh y hoy vamos a estar reaccionando a un video impresionante. El nombre se llama Por esto la bombonera gana partidos. ¿Cuál será la razón por la que la bombonera gana partidos? Este gran equipo de Boca. Vamos a ver qué es lo que provoca la afición. Quiero pensar que es la que provoca que ganen los partidos porque es la que mueve el mundo. La que hace que tiemble toda la boca y que llegue el movimiento hasta la isla Maciel. Así que vamos a ver qué tal está este video chicos. Espero que me sorprendan un saludo para toda la gente de Boca. Es muy loco ir por la calle y ver personas que digan eso. Cuando estoy caminando por la boca. Sin sentido. Simplemente van caminando y dale. Y a mí me da mucha gracia. Así que nada chicos vamos a ir a la reacción para disfrutarla y pues venga. Primer partidinho. Cintia Venés dice... Corinto venía de ser campeón de América e iba a enfrentar a un Boca anteúltimo del torneo local. Ok. Iba con jugadores como Paulinho, Pablo Guerrero, Emerson con un Boca destrozado sin figuras. Enrique Hermeto parecía perrillo. Ok. Pero por eso dice que la bombonera gana partido. Es verdad. Es verdad. O sea literalmente... Ahí el papel era de que tranquilamente ganara Corinthians, ¿no? No somos... No somos como un ciclón. La 12 está loca. Quiere un campeonato para festejar. El equipo rival ni se ha de escuchar entre ellos mismos de la... De tanta afición que hay, se la bombonera se comenzaba a sentir metiendo enemigo al rival y haciendo un recibimiento histórico. Así fue el partido. ¿Qué? La pelota para Arbiti que volvía parecía... Parecían fuera de lugar, ¿eh? Este era fuera de lugar, ¿no? Sí. Estaba en offside, estaba en offside Arbiti, se lo comió el asistente. De todas maneras esto demuestra en qué lugar está jugando Arbiti. Allí va el tiro de esquina de Arbiti. Arriba Blandi. Que cerca pasó lo tuvo Bucca. Cerca perro, ¿eh? Cerca perro. Cerca. En una posición intermedia. Y este tipo de imperfecciones extrañas encontrarlas en Corinthians, ¿eh? El gol no llegaba y la gente no paraba de alentar. La 12 quiere que salgas campeón. La 12 quiere que salgas campeón. Ahí se llama la... Ahí se llama la... La hinchada, la 12. ¿Tiene que salgas campeón? A ver, dígamelo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Bucca Junior, hoy te vinimos a ver. Vinimos a ver. La hora, ahora. Es la hora de ganar. No me la sé pelotonada, si me pagan huevos. Los Eneis. ¿Qué tenemos que ganar? ¡Oh, oh, oh! Y dale, dale, dale. ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! Esa está buenísima, no te la voy a negar. Y dale, dale, dale. Dale, buenísima, buenísima canción agarraron para hacerla un cántico. Hasta que de golpe de una recuperación a la boca pasa esto, dice. Ok, la recuperan, se vienen. Toquecito, qué bonito. Qué bonito jugar tocando la bola. Se la han estado compartiendo ellos todo el rato, eh. Bien, ahí, se la regresa. Dale, 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 uh. Qué bonito tocar, qué bonito tocar. A mí me encanta el fútbol de toquetito. Casi, casi lo estaba provocando todo. No sé quién es el pelón, pero... ¿Sabes lo que pasa con esos goles? Que fue un hermoso gol. O sea, hay que reconocer, cuando tocas bien la pelota y sabes jugar así, hipnotizas al otro equipo, güey. O sea, sienten, ellos sienten como que nomás la estás tocando, pero lo que no saben es que te estás acercando a la portería. Así que es como un juego hipnotizador. Que te quedas viendo que están toquetito y no hacen nada. Ustedes pongan huevos que ganamos, dice. Vamos a traer la copa a la Argentina. La copa que perdieron las gallinas, güey. Aguante, perro. Aguante, perro. Porque el que se lleva, se aguanta, perro. Guarda gallina. Te veo que tenían los brazucas, dice. Sí, se le ve la cara de asustado. Sí se le ve la cara de, ay, güey, algo va a pasar aquí. Voy llamando a mi mamá porque siento que no llegaré a casa. Salgan a calentar, dice. Yo ni hubiera salido. No, falta que salga volando un vaso de agua de riñón. La bombonera ganó. ¿Se ganó? ¿1-0? Se ganó. Dice. Torneo local 2016. Bocas versus Unión. Fecha 6. Bocas no ganaba hace tiempo y jugaba un lunes a las 21 horas. Lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes. Cada vez te quiero más, también la cebo. A ver si tiene un poco más la pelota. Malcorra, Villar. Villar es el que insiste. Pitón es el que sube buena. Atención, Malcorra se metió a Bocosa. Dio Orión la dejó viva. Y el arquero otra vez. Qué bien la hizo, güey. El de Unión, güey. La verdad no se volvió loco. Se quitó al portero y le pegó. Pero todos sabemos que eso no quedaría así. Luego de ese gol, así reacciona la hinchada de eso. Nosotros al etavo. Con el go que ganamos. No cabe ni un alma, güey. Impresionante, güey. O sea, eso es lo bonito. Y lo que yo siempre les voy a reconocer a los argentinos en su fútbol. Les esté yendo bien o mal. Van y llenan estadio. Eso es una joya que no se ve en cualquier lugar. Ahí acaba de decir que no le estaba yendo bien a Bocosa. Y a pesar de todo, la afición estaba ahí. Ahí se estaban haciendo sentir. Que iban perdiendo, eh. Manos, va pidiendo. Déjame verlo otra vez. Déjame verlo otra vez. O sea. Yo veo un gol así. Apago la luz y me voy. No sé si quiso mandarle un centro segundo poste. Pero. Gol es gol. No sé si quiso mandarle. No sé si quiso armar. No sé si quiso mandarle un centro. Ah, eh, eh, eh. Último minuto del partido ¡Vamos! ¡Vamos! Son el jugador número 12 Tercer partido, Copa Libertadores 2016, cuartos de final Vuelta de Boca, empataba 1-1 Y te definía la bombonera Yo te sigo a todas partes, a donde vas Cada día te quiero más Ay wey, se mamó el portero ahí Autogol, no Sí, 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 es que no hay que bajarla Es cuando más Un error de esos es cuando más tienes que apoyar Vamos cabrones, vamos Pará, para un poco ¿Por qué te pones así? Les estoy diciendo cosas bonitas ¿Por qué te pones así? Está bien, aguanté Y una gallina más tarde Dice nada Muy bien, gol Penales Al centro Potente Bien ahí, bien ahí Bueno, muchos de ese partido Se lo deben a la A ver, hay que ser Hay que ser real Se lo deben a A la afición La afición Levanta mucho el partido Levanta mucho al equipo Vamos a hacer ¿Para qué mentimos? Es la mera La mera verdad Y la mera hostia Y nada chicos Si les gustó los videos Apóyeme Ya saben cómo Suscribiéndose Regalándome un like Dejad un comentario Sígueme en mis redes sociales Como en Instagram Y nada chicos Gracias por su apoyo Nos vemos Chao, chao